Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios, análisis sobre los pronósticos y predicciones del partido que habíamos dicho en el Atlético Madrid y el Astana, derramo por un gol, ¿no? Habíamos dicho 3 a 0 con un gol de Griezmann, fue 4 a 0, se nos fue un golcito, se nos fue para arriba y no anotó el jugador que nosotros decíamos, anotaron jugadores que rara vez anotan como Níñez y Oliver, ¿no es cierto? Bueno, no anotó ni Griezmann ni Torres, pero bueno, hicimos 1 de 3 en este, como habíamos dicho tranquilamente iba a ganar en el Calderón el Atlético, dijimos 3 a 0, fue 4 a 0, bueno, los goles fueron de Níñez, 23, Jackson Martínez, el colombiano, 29, Oliver, a los 63 y a los 89, Denis Dedetschko, para el equipo kazajo, se hizo el otro gol y encima en contra, ¿no? El muy buen equipo del Cholo Simón fue con Yano Black, Godín, Savic, Siqueira, Juan Fran, Gaby, Thiago, reemplazado por Oliver, autor del gol Saúl Ñiguez, autor del otro gol, Yannick, Ferreira, Carrasco, 10 millones, que hubieran anotado el gol, nada que ver Bueno, Antoine Griezmann reemplazó por Ángel Correa, Angelito Correa, el argentino, Jackson Martínez, autor del gol Fue reemplazado por El Niño Torres, El Astana, kazajo, con Eric Dedetschko, el que se hizo el otro gol Reemplazado por Pocznikov, Ilik, Akmetov, Baisebekov, Sukov, reemplazado por Pilkalkin, Misikov, reemplazado por Kozanverdi, Keteboama, Shetkin, reemplazado por Kulbekov y Kabananga Fue un monólogo, por supuesto, del Atleti, 67% de posesión, 34 para el Astana 10 remates a puerta, portería, para el Atlético Madrid, de los cuales se notó 4 goles Y 3 solamente para el Astana Un resultado lógico, el 4-0, 3 o 4-0 era lógico, coincidió eso Así que es lo que tuvimos en cuanto, pero acertamos el ganador, que no era difícil, pero bueno, había que hacerlo Gracias, a la derecha se suscriben al canal Abajo tenés un link para las vías de comunicación Te podés entrar a la página web Fútbol Fan Entrás ahí, podés, te logueás a la derecha arriba y podés subir la información que quieras Ahí a la página, es una red social futbolística Y la desinformación va a ser leída por personas en todos los lugares del mundo Así que si querés promocionar tu forma de ver fútbol, tu idea, tu equipo, bueno, ahí tenés la vía Gracias, nos vemos en la próxima, chau